Venimos a vender y maletar, la lucha es que se escucha a la paz. La chorar, vamos a chorar, queremos la copa, la cancha de los campos y no puede parar. La chorar, vamos a chorar, queremos la copa, la cancha de los campos y no puede parar. Venimos a vender y maletar, la cancha de los campos y no puede parar.